¿Qué pasa con la orden judicial de lanzamiento? Yo en el 2005 empecé a pagar un terreno, que es el cual está atrás, y la casa la hice yo, con mi familia. Empecé a pagar en el 2005, a lo cual en el 2012 tuve juicio hasta el 2016, y en el 2016 me dieron otra vez a pagar, me renovaron, a cero, digamos, las cuotas que tenía, se quedó en cero, empecé de cero de nuevo, a lo cual de esas cuotas, ahora con la pandemia, debo lo que es los dos años de pandemia y seis meses antes, y no me dan la oportunidad de pagar al menos lo que yo debo, que son las cuotas del 2018. Junio del 2018 fue la última cuota hasta el momento. Bueno, pero hace muchos años que vivís acá. ¿Quién es el dueño? ¿Quién ha logrado que la justicia escuche su reclamo y te saque a vos con los cinco pibes a la calle? ¿Quién es? La persona, esa dueña de casi la mayoría de los terrenos, se llama Álvarez y Odone, inmobiliaria, y lamentablemente a mucha gente, a muchos vecinos le pasa lo mismo que a mí, le hacen desalojo, lo venden a los terrenos de nuevo, con lo cual perdemos todo, porque ahora yo tengo que salir solamente con mis hijos y algunas cositas y tengo que dejar todo lo que es la casa que hicimos con tantos años, que tampoco es una gran casa, es algo común y corriente, un baño, tres dormitorios y una cocinita. Y lamentablemente se pierde así, porque ellos obviamente hacen juicio, sacan a esa persona y ponen a otro, mañana ya tendrá otro comprador, pero lamentablemente ellos no reconocen que hubo dos años de pandemia, que no se pudo pagar, que no se pudo ir a pagar, porque esto pertenece a Álvarez y Odone, a Capital, y acá estamos provincia, y también estuvimos aislados, tengo seis criaturas chiquitas, a lo cual tengo dos que son menores, que son míos, y después tengo cuatro nietos, y lamentablemente no sé qué hacer, quedo en la calle, los vecinos me dan la mano, pero no es algo que lamentablemente se pueda hacer más, ellos no dan respuesta, yo tengo una plata, como lo dije, pero lamentablemente no quieren saber nada. Ni siquiera te dan la oportunidad de pagar, ni siquiera eso, a la calle, y la municipalidad, porque vemos acá autoridades municipales, ¿qué te ofrecen para hoy, para acá un par de horas, a dónde vas a ir vos con tu familia? No, la verdad que ellos no me dan nada, nada, no me dan ni un terreno, ni una casita, ni siquiera te puedo decir que no tengo nada, no tengo nada, nada para ir con mi familia, nada. Tú me dijiste que pudiste hacer esta casita con mucho esfuerzo, ¿verdad? Es eso, ni siquiera se reconoce lo que vos dejás construido acá, porque mañana puede vender la casa, no el terreno, es la casa que venden. Claro, ellos me vendieron terreno pelado, la casa la hicimos nosotros, y después también tengo a mi marido, que es mayor de edad, y tiene problemas de diabetes y otros problemas más, así que también él está con changa, obviamente, no puede trabajar, y bueno, mis hijas también, ellas tienen sus parejas, que ellos también ayudan, pero no es gran cosa que uno tenga en plata, y ellos querían que nosotros demos dos millones de pesos, y después un millón de pesos, y ahora, último, estaban pidiendo 400 mil, a lo cual se les juntó la mitad, pero tampoco quieren la mitad. Entonces, como algo ya que ya directamente quieren desalojar nomás, porque la plata, la mitad está, y yo me comprometí con ellos, que ahora el 15 de marzo tendría la otra mitad, pero no quieren saber nada. ¿Tenés trabajo? ¿O cómo hacés para sostenerte vos y tu familia? No, yo estoy cobrando un plan social, eso solamente tengo trabajo, son changas y plan social. Ninguna de mi familia no trabaja en blanco, ni nada por el estilo, es todo planes, acá se usan mucho los planes, y después nada, changas, changas, ¿qué se puede hacer? La última, el barrio te está acompañando, ¿cómo actuó la policía? Porque vemos, insisto, la presencia policial es impresionante acá, notable. Sí, los vecinos también que vengan a acompañar, en este caso, más por las criaturas, tengo seis chicos, como digo, menores adentro, y bueno, lamentablemente no sé qué más hacer. Yo plata tengo, pero ellos ya no quieren, a lo cual ellos le dijeron a mi abogada que querían plata, y yo la plata a la mitad la tengo, pero no quieren, no quieren, no quieren. En noviembre, noviembre del día 17 hubo el primer desalojo, que no se hizo, y bueno, y ahí entró un abogado también, a lo cual estuvo trabajando para mí hasta el día, hasta febrero, hace una semana atrás, a lo cual no hizo nada, y me llegó la carta de desalojo, cambiamos la abogada en una semana, porque obviamente tengo chicos, y el anterior abogado no había pedido ni siquiera datos de los chicos, y sí tenía chicos, así que nunca lo peleó él a eso, y bueno, y ahora entró esta abogada, pero lamentablemente, como te digo, no hubo mucho tiempo, y ellos tampoco quieren, ellos siempre le dijeron a la abogada que querían plata, que querían arreglar, pero lamentablemente ahora le estamos proponiendo, y no quieren, y es que hoy se van a llevar una plata, no es que mañana se van a llevar una plata, o pasado, o que queden con que yo le voy a dar, no, yo hoy le doy, pero ellos le dijeron algo a la abogada que tampoco están cumpliendo. Bueno, vos querías decir algo, acércate. El dueño de la inmobiliaria dice que pegue a quien le tenga que pegar, pero ellos hoy tienen que tener la casa. El muchacho que está allá, el que está atrás del árbol, el de amarillo, le dijo a la señora que saque a los chicos grandes, que saque lo que sea, pero él quiere la casa. El muchacho que está allá es el que necesita la violencia, porque la señora está queriendo llevar un arreglo, pero se ve que el muchacho no tiene intención, y siempre hace lo mismo. Ellos agarran, te sacan la casa, y después la venden como casa completa, porque ellos te venden el terreno. A este está diciendo la señora que hizo su casa, ellos lo sacan y después venden la casa a otra persona, pero ya con las paredes levantadas, digamos. Eso es lo que se acostumbra hacer el muchacho que está allá atrás. Decime tu nombre, por favor. Monzón Dorangélica. Yo en mi casa compré el terreno a familia a familia, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo junté la plata para hacerme la transferencia del terreno, yo pagué uno arriba del otro, también la compramos de don y compañía. Yo lo pagué. Mi tía Juana, se llamaba mi tía Juana. Ese tiempo mi tía tenía cáncer de mama. Mi tía me decía, hija, hacete la transferencia al terreno, yo fui a hablar con don y compañía. Fui y pagué los 300 pesos, aquel tiempo era plata. Yo me iba, andaba atrás de él, andaba atrás de él, le decía, por favor, anda en la casa de mi tía, que mi tía se me está muriendo. Anda, hacerme la transferencia del terreno. Jamás de mi vida el tipo vino a hacerme la transferencia del terreno. Mi tía se murió y mi casa, que pagué uno arriba del otro, quedó todo en su sección. No puedo pagar impuestos porque si no es audones, nosotros no podemos ir a pagar municipio de Moreno, porque yo ya hice mil averiguaciones. No puedo porque todos tenemos que pagarlo a él. Y no es el caso. Yo la apoyo a ella, porque yo a ella la conozco de así, de chiquita la conozco. ¿Cómo puede ser que la tiene que venir a desalojarla, la casa, con todos los chicos adentro? Es verdad lo que dice el vecino. Él saca a ella de la casa, él no va a vender por el sal. Él vende por dólares. Está queriendo dólares el chabón ahora. Por dólares vende acá. Y acá los terrenos salen carísimos. No tenemos luz, no tenemos asfalto, no tenemos nada. Yo vivo sobre la río Gallego. No tengo nada, porque ni siquiera luz tengo a la noche, que es una boca de lobo. Y el señor viene a pretender, que sacando a la gente a la calle, no. A mí lo que me hizo el tipo, me cagó acá, aquí, acá. Porque yo no tengo nada. El único que tengo es la libreta. Nada más.